Música Mis amigos y para este viernes a las 8 de la noche en Sentimiento Llanero les invito a disfrutar de la actuación de Sergio Escalona con sus nuevas canciones Música Y junto a Sergio Escalona estará Ronei Conopoyma, el gran brujo de la pipa Yo rezo cuando me acuesto también por la mañanita Me persigno cuando salgo a la radio a una entrevista Que todo le salga bien al gran brujo de la pipa Y el público que me escucha es pa' morirse de risa Música No se lo pierda este viernes a las 8 de la noche en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses Música Música